Por fin PlayStation revela las cifras que ha vendido de PlayStation 5 y además Doctor Mario de móviles se despide y tenemos ventas de videojuegos Un chingo de cosas que están pasando el día de hoy en la industria Yo soy Tierra y hoy tengo un boost wey, me voy a echar una latita así y me la voy a tomar Estas son las Bro de BG News Comenzamos el día muchachos con la fecha de lanzamiento de Fatal Frame Maiden of Blackwater Este título que ya tiene rato que salió en Wii U y en otras plataformas Pero que hace poco revelaron que iba a volver a salir que para Play 5, Xbox, Switch y hasta PC Ya tenemos fecha de lanzamiento Este juego llegará en un lanzamiento digital, sí, hasta al parecer no va a haber ningún lanzamiento físico El próximo 28 de octubre fue lo que dijo la gente de Koei Tecmo Y pues vamos a hablar un poquito de qué se trata Fatal Frame Fatal Frame muchachos es un juego de horror donde el objetivo pues es Mediante una cámara pues ver a los fantasmas y descubrir un misterio Y que la neta pegó bastante, bastante bien en Japón También de este lado y pues ya merecíamos nuevamente ver a Fatal Frame Lástima que no es un juego nuevo, uno que ya había salido Pero pues yo creo que están midiendo las aguas de a ver qué pedo Si ustedes están pensando en adquirirlo también hay una versión Digital Deluxe Que incluye que la copia del juego arte digital Trajecitos de otros personajes de la serie Además también todos los que lo preorden van a tener un skin, un trajecito de Estatelier Risa Que seguramente a ustedes les encanta Así que 28 de octubre para jugar otra vez Fatal Frame La neta que bueno En la mejor noticia del día fíjense que yo desde hace rato me estaba quejando Ya tenía unos meses Pues donde chingados había quedado el Picross de Sega Y hoy por fin revelaron hasta la fecha de lanzamiento y todos los juegos Que vamos a ver ahí en este homenaje a las franquicias de Sega Del Master System, del Genesis Ya tenemos todo El juego lleva por nombre Picross S Mega Drive and Mark III Edition Y estará disponible a partir del 5 de Agosto Y miren acá lo tengo, lo voy a leer Obviamente desarrollado por Jupiter Este estudio de Nintendo que hace todos los Picross Tendrá un costo de 10 dólares Está baratito Y fíjense, ahí les va Primero tiene un editor de personajes Que le añadieron a Picross S Que va a estar chido Tiene un total de... No, tiene un... O sea, son 59 juegos a los que le hace homenaje Ahí de Sega Los voy a decir en chinga Bueno, no todos Pero voy a decir los que... Bueno, no es que todos son chidos Action Fighter Afterburn Alex Kidd El otro Alex Kidd Alien Soldier Alien Storm Alien Syndrome Altered Beast Arrow Flash Beyond Oasis Biohazard Battle Bonanza Bros Columns 1 y 3 Comic Zone Crackdown Dynamite Heady Enduro Racer Es Iswat City Under Siege Eternal Champions Fantasy Zone Game Ground Golden Axe 1, 2 y 3 Kid Chameleon Kung Fu Kid Light Crusader Outrun Fantasy Star 1, 2, 3 y 4 Puyo Puyo Puzzle and Action Ikidant R Puzzle and Action Tant R Quartet Record of the Bahamut War Rent a Hero Ristar Shadow Dancer Shining Force 2 Shinobi 3 Sonic & Knuckles Sonic the Hedgehog 1, 2 y 3 Sonic the Hedgehog Sonic CD Space Harrier 1 y 2 Streets of Rage 1, 2 y 3 Super Hang-On Super Thunder Blade Sword of Vermillion The Uzz The Revenge of Shinobi Turn Turbo Outrun Todos van a tener Sprites y cositas Llevadas al mundo de Picross Son más de 300 puzzles normales 150 clip Picross Y The Color Picross Que es como lo más chingón Que han hecho últimamente Son como 30 Se lo van a pasar muy bien 3 de Agosto Yo estoy listo para hacerle gameplay Y pues como cada mes Vamos a revelar los juegos Que llegan a Playstation Plus Durante el mes de Agosto Estos juegos estarán disponibles A partir del 3 de Agosto Hasta el 6 de Septiembre Para que los descarguen O por lo menos Le den ahí en la tienda De Playstation Que los quieren Porque ya ven que pueden decirle Si, nada más añádenlo A mi biblioteca Y no los descargan Hasta cuando tengan tiempo Para jugarlos Pero el primero Es Hunter Arena Legends Para Playstation 5 Este juego Hecho por coreanos Que a mí no me llama Tanto la atención Pero chido Que nos lo regalen Bueno, nos lo regalan La neta También está Hunter Arena En su versión de Playstation 4 Plants vs Zombies Battle for Neighborville Estos juegos de shooters Donde están los personajes De Plants vs Zombies La neta es tan divertido Se ponía sabroso Lástima que a veces Ya tienes O sea, cuando veías Unos skins bien chidos Tienes que pagar Mucha lana Entonces Pues, si son fans De esto Pues, está chidito Y por último Está Tennis World Tour 2 Que pues usas A los tenistas reales O sea, que Novat Djokovic Y Rafael Nadal Y todos estos brothers Que ahorita Son Los reyes Del tenis Así que Si tienen Playstation Plus Pues van Y pues también Xbox Ahí también soldó Los juegos Que van a llegar A Xbox Games with Golf Si ustedes pagan live Durante el mes de agosto Son cuatro juegos También están bastante Están chiditos La neta Para Xbox One Tenemos Disponible todo el mes Darksiders 3 Esta continuación De los juegos De Darksiders Que a lo mejor Este último No fue Bueno, no es el último Porque está Genesis también Pero este Darksiders 3 No fue el más popular Pero está chidito Chequen por aquí Tenemos un gameplay En el canal También está Yooka-Layle Este juego Homenaje a Banjo-Kazooie Que está chidito Está bien No creo que haya sido Lo mejor El otro Yooka-Layle Que es este Platforming 2D Tipo Donkey Kong Country Returns Y todo esto Está mucho mejor Pero Yooka-Layle Buena opción Para juegos de 360 Que también corren En Xbox One O Xbox Series S O Xbox Series X Lo que quieran Está Lost Planet 3 Y también tenemos Garou Mark of the Wolves Este juego de peleas Buenas opciones La neta Creo que O sea ya vimos Los de Play Ya vimos los de Xbox Creo que en esta ocasión Mi corazón Está con Xbox Si ustedes siguen jugando Street Fighter V Pues fíjense que pronto Tendremos un stream Con updates Acerca del juego Sobre todo De los personajes Que todavía no llegan En esta temporada Para Street Fighter V El próximo 3 de Agosto A las 5 de la tarde Hora de México Pues vamos a ver Detalles de Oro Y Akira Oro pues es este monje Que trae la tortuguita Y que es muy popular En la franquicia De Street Fighter Y que por fin Pronto Pronto va a llegar Al juego Yo creo que el anuncio Es Cuando es la fecha De lanzamiento De Oro Y también vamos a ver Detalles de Esta Akira Que es esta chica Invitada Al juego Que seguramente La veremos Como por ahí De septiembre Octubre Tal vez En Street Fighter V Y a ver Si en esas Ya se atreven A revelar Cuál es el personaje Que falta Para cerrar El roster De personajes De Street Fighter V Dudo que haya Una temporada más Yo creo que Ya se acaba Street Fighter V Y pues ya saben Que hay fines de semana No lo pueden jugar Gratis Y probar A todos los personajes El juego Creo que también Ya está medio barato Obviamente Comprar Todos los personajes No Pero si no juegan Con todos Pues escojan A uno Y ya Y todo esto Lástima Street Fighter V Creo que tardó Mucho en quedar Súper bien Como está ahorita Pero pendientes El 3 de agosto Como les dijimos Al principio Pues este juego De Doctor Mario De móviles Pronto cerrará Sus servidores A partir de noviembre Este juego Pues ya Tronará Ya no va Ya valió madres Y pues Dos años Les duró El chistecito De este Doctor Mario Que se juega raro Pero pues que ahí Llegó a móviles Y que Por un momento Estuvo bueno Y después ya no Obviamente Nintendo no dio Explicaciones De por qué Cierra el juego Eso si comentaron Que ya no van a poder Comprar la moneda Pues que es con Varo Con dinero De verdad Y que también Pues Tienen hasta el 28 de julio Para gastar O sea van a gastar Para que después de Agosto O el 1 de octubre Disfruten eso Que gastaron Tal vez no es La mejor opción Yo cerraría A veces estos servicios Ya no más así Porque hay gente Que si se excita Y entra Compra un chingo De moneda Y de repente Se va acercando La fecha Que serán servidores Y es Ya no sé en qué gastar Y perdí mi lana También confirmaron Obviamente que no hay Un modo offline Después de que Cierran los servidores Del juego Lo mismo Lo mismo que pasó Con Mitomo Y pues Lástima Creo que El mercado De los móviles Y Nintendo Me dio Le ha ido bien Fire Emblem Fue un gran éxito Este Pero hay otros Que han fallado En otra noticia triste Si ustedes son fans De Digimon Fíjense que Por ahí existe un título Que se llama Digimon Survive Que vienen mostrando Desde hace algunos años Y que es que iba a salir El año pasado Luego este Y ya no Ahora sale hasta 2022 Todo esto lo conocimos Ahí por unos reportes De estos fiscales De Toei Animation Ya ven que Toei Pues es quien produce Los animes de Digimon Y seguramente Iba a haber algún No crossover Pero alguna promoción O algo Que se cruzara por ahí Y pues fue confirmado Por Bandai Y por Witchcraft El estudio que lo desarrolla Pues de que Digimon Survive Este título Que se veía Como en un pixel art 2D Pero en un ambiente 3D Como de estrategia Pues valió madres Y hasta el próximo año Lo veremos En Playstation 4 Switch Xbox Back Xbox One Xbox Series Y PC Y ya muchachos Para cerrar las noticias Del día de hoy Pues fíjense que Playstation despertó Bastante contento Y reveló las ventas Que ha tenido Con el Playstation 5 Y algunos de los títulos Que han estado O están en esta consola Pero que también Ahí ahorita lo platicamos Si no chequen también El podcast Lo platicamos más a profundidad Pero les doy los datos aquí Lo primero es que El Playstation 5 Se mantiene Como la consola Que más rápido Se ha vendido en Estados Unidos Y obviamente Que se ha vendido más rápido De la línea Playstation Con 10 millones De unidades vendidas Ahí pues también Hay que especificar Que no sabemos Cuántas ya están En casa de alguien Y si algunas siguen En bodegas Otras no Que los famosos De scalpers Chequen el podcast Pero 10 millones De Playstation 5 Va a un ritmo Mucho más acelerado Que el Playstation 4 En cuanto a la venta De juegos por acá O sea Dicen Marvel Spider-Man Miles Morales En su versión De Playstation 4 Y Playstation 5 Llegó a los 6.5 millones De copias vendidas No nos dicen Cuántos son De Playstation 5 Y cuántos son De Playstation 4 Por ahí tenemos Pronósticos De que tal vez Yo creo que en un futuro Llegue a unas 12 15 millones De copias vendidas Luego MLB The Show Disponible en Playstation 5 Xbox Series X Es Playstation 4 Y Xbox One Tiene 2 millones De copias vendidas En consolas de Playstation Pero 4 millones De usuarios Lo que quiere decir Es que Hay otros 2 millones Que juegan en Xbox Probablemente Oh Me dio hipo Luego tenemos Ratchet & Clank Rift Apart Que al día de hoy Lleva 1.1 millones De copias vendidas No lleva mucho De que salió Esperemos que este número Se incremente Y también está Returnal Que llegó a 560 mil Copias vendidas Es un juego más de nicho Yo también espero Que en algún momento Suba unos 2 milloncitos 3 Returnal es un juegazo Por ahí Jim Ryan En este mismo comunicado Dijo que están muy agradecidos Con los fans Que han comprado Que han comprado Su Playstation 5 Y siguen siendo fieles A la marca Y que pues ahorita Están trabajando En mantener Esta supply Esta cadena Que siempre hay stock Que a pesar de todo El pedo que hubo Que el barco Que se quedó atorado Que todo el mundo Quería microprocesadores Y controladores Y todo esto Han logrado mantener Un acelerado ritmo de ventas Con el Playstation 5 Entonces felicidades Playstation Ya veremos En lo que avanza este año Cuantas Piezas más Se venden De la consola Pues ahí viene Deathloop Y viene Horizon 2 God of War Pues se va hasta el próximo año Y también Gran Turismo Pero Ya veremos Como suben las ventas De la consola De Playstation Y pues la neta Sony se sigue manteniendo Como el rey Que vende más En cuanto a dinero Switch vende más unidades Y es más barato Playstation 5 Vende más en cuestión De la Nux Y pues pronto Seguramente veremos Los resultados Del Xbox Series X Y Series S Pronto los van a revelar Seguramente Ya veremos ahí Como van acomodados Todos Y una noticia Express Muchachos Pues Es otra noticia triste Fíjense que vamos a hablar De Kena Bridge of Spirits Que se retrasa Un poquito nomás Mediante un comunicado En Twitter El estudio desarrollador Comentó Que ahora el juego Estará disponible Hasta el 21 de septiembre Originalmente tenía fecha Para el 24 de agosto Y ahí va a salir Va a salir Más bien en Playstation 4 Playstation 5 Y en PC Y pues comentaron Por ahí que necesitan Este mesecito Extra Para pulir Algunas cosas Y algunos detalles Dentro del juego El gameplay que vimos Hace unas semanas Está perrísimo Justo antes de E3 Así que un mes No es mucho Tengamos fe En Kena Y pues Kena Nice ¿No salió? Que chafa chiste Neta No lo puedo creer Y bueno muchachos Yo soy Tierra Sigan disfrutando De todo el contenido Que tenemos aquí En el canal Pronto verán Que de Ace Attorney Microsoft Flight Simulator Tu Huehu y 2 Muchos juegos Y pues nos seguimos Viendo aquí Chequen el podcast Chequen el gameplay De Pokémon Unite También por ayer Ayer nos aventamos Ahí un clásico Que grabamos Ya hace un rato Que se llama Supercopa El juego Chequen bro de 2 Mañana hay Una sorpresita Cuídense Y Funalab Bye No No Gracias por ver el video.